La lacrimógena es esto, es el proyectil que dice el señor que es de cartón, que es de... no, este es aluminio Es aluminio, entonces esto está acá adentro, ¿verdad? Y sale proyectado cuando dispara, y salen dos o tres de estos de acá, ¿verdad? Mira hacia la caja, mira lo que indica cuántas cargas salen en un tiro